Se inunda nuevamente, otra vez la lluvia hace estragos en el estado de Guerrero, pero suspenden clases en la totalidad de las 10.700 escuelas de todos los niveles en la entidad. Pérdidas multimillonarias. Estima el sector asegurador que los daños tras las lluvias superarán los 75.000 millones de pesos. Ya es considerado uno de los tres eventos más costosos en la historia del país. Censo escolar. Inician el mapeo completo de escuelas, alumnos y maestros en todo el país. En la Ciudad de México todavía hay unos 10.000 profesores que no podrán ser contabilizados. A cuatro meses sigue la impunidad. Se cumplen 123 días de levantón y homicidio de los 12 jóvenes en el Bar Heaven. Aún no detienen a los autores intelectuales del artero crimen. Falleció a los 23. Recordamos el fallecimiento de la actriz mexicana Blanca Estela Pavón, celebridad del cine de nuestro país al lado de Pedro Infante. Amigos y amigas, muy buenas noches. Soy Enrique Muñoz y les doy la bienvenida en este jueves, ya jueves 26 de septiembre en este 2013. Hoy mandamos un saludo particular a quienes nos ven allá en la Puerta de la Patria a través de Síntesis Tijuana. Y vámonos con la información importante de esta fecha. Debido a la alerta por las torrenciales lluvias que vuelven a azotar al estado de Guerrero, ya fueron suspendidas las clases en las escuelas de nivel básico, medio y superior. En total, 10.700 colegios cerraron sus puertas en aquella entidad. Por esta razón, los alumnos fueron regresados a sus casas. Después de una reunión, autoridades locales han determinado reanudar labores hasta la próxima semana. Mientras tanto, elementos de protección civil realizan trabajos de limpieza y desasolve en la colonia Luis Donaldo Colosio, una de las áreas que nuevamente sufrieron inundaciones. Además, se mantiene la vigilancia de los niveles de los ríos y presas en aquel estado. Y en Siguatanejo, denuncian vía redes sociales que traen a la gente damnificada de uno a otro lado y no les brindan apoyo. Solicitan despensas. Algunos de nuestros amigos en nuestras cuentas de Twitter han reiterado esta situación, por lo que hacemos un llamado a las autoridades para que atiendan de una buena vez por todas estas demandas. Vea usted con atención este video que le voy a presentar. Es de julio de este año, julio. Es decir, es de antes de las pasadas lluvias torrenciales que dejaron bajo el agua a gran parte de guerreros, sobre todo en Acapulco. Vea usted el cachetadón que le dan a este funcionario. Vea nada más. Bueno, pues se trata de una lideresa. Ella es una dirigente de una de las colonias de Acapulco. El funcionario es el titular de protección civil. Es Efraín Valdés, director de protección civil, pero también de bomberos de Acapulco. Reitero, esto que usted está viendo fue mucho antes de las lluvias de este mes de septiembre que dejaron bajo el agua a gran parte de Acapulco. Bueno, pues desde entonces, desde julio, a este funcionario, como muchos más, no solamente de Acapulco, sino de todo guerrero, esa es la falta de respeto que les tiene la gente. Es la falta de autoridad que tienen ante sus gobernados. Y es por ello que seguramente, pues nadie les hizo caso cuando advertían de la amenaza de las lluvias hace ya poco más de una semana, hace unos 10, 11 días. ¡Se burlan del pueblo! Bueno, ahí tiene usted lo que ocurrió el mes reitero de julio. Esto fue en Acapulco. Y los efectos de un sistema de baja presión siguen afectando las costas del Pacífico Mexicano. El Servicio Meteorológico Nacional informó que las lluvias seguirán presentes en Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Colima, Veracruz, Puebla, Distrito Federal y el Estado de México. Protección Civil está vigilando muy de cerca este fenómeno, que está a 75 kilómetros de Tecpan de Galeana y a 110 kilómetros de Acapulco, con vientos de hasta 30 kilómetros por hora. Ahí en la imagen está usted viendo la nubosidad. Por si no hubiera caído agua en la región del Pacífico en días pasados, vea usted la nubosidad, cómo se siente, cómo se advierte frente a costas de Guerrero, Michoacán y por el otro lado, la nubosidad intensa también que se ve en el Estado de Puebla y Veracruz. Así es de que más agua se pide a la ciudadanía mantenerse informada de las condiciones climatológicas y también seguir con atención las indicaciones de la gente de Protección Civil. El Infonavit va a apoyar a los afectados por estas lluvias, pero en el Estado de Sinaloa, con un seguro de daños y la prórroga en el pago de sus créditos. A partir del 20 de septiembre del presente año, Infonavit implementó un plan emergente para los acreditados afectados por el huracán Manuel en Sinaloa. Se trata de un seguro contra daños que cubre todas las viviendas de sus acreditados en cartera vigente. Esto por daños estructurales o pérdida total ocasionada por desastres naturales, como los generados por este fenómeno. Son siete colonias las afectadas por inundaciones. La más afectada es el Valle Alto y Riberas de Tamazul. Sin embargo, también tenemos colones como Infonavit umaya, fraccionamiento de Valles del Sol, fraccionamiento a Producto 2 y 3, fraccionamiento de Villas del Río y el Estesín. En cada una, en total, suman 1.454 viviendas que calculamos que puedan tener daños ocasionados por la inundación. Señaló que son aproximadamente 50 personas las que están trabajando en el levantamiento del reporte de daños, esto en las viviendas afectadas, y detalló la ubicación de los módulos a los que los afectados pueden acercarse. Los apoyos que vamos a otorgar a estas familias van desde los 4.000 pesos hasta los 1.500 pesos aproximadamente. Si por alguna razón la vivienda tiene un daño estructural, también lo cubre el seguro. Entonces, esta es una manera de cómo los vamos a apoyar. En cada una de las colonias mencionadas, nosotros tenemos una mesa de atención, para que en el momento en que los ajustadores estén ahorita por las colonias, acudan a la mesa de atención a registrarse. Manuela Cebes, Meganoticias. Ahí mismo en el estado de Sinaloa, productores agrícolas y ganaderos reportan graves daños económicos por el huracán Manuel. La intensidad con la que entró el huracán Manuel a Sinaloa, no solo causó afectaciones en materia de vivienda e infraestructura carretera y educativa, sino también dejó fuertes estragos en principales actividades como la agricultura, ganadería y pesca. Se acabó, se acabó la sala de ordeña, se acabó los corrales, tejabanes, se acabó todo. Pescadores de la presa Eustaquio Buelna, ubicada en el municipio de Salvador Alvarado, reportan pérdidas importantes en equipamiento, tras desbordarse la presa y llevarse todo el material de pesca. El sector educativo en los tres municipios que comprenden la región del Ébora, sufrieron un impacto impresionante. Más de mil planteles resultaron afectados. Que del estado de Sinaloa, mil ocho escuelas de todo el estado habían salido afectadas. Algunos con daños severos, otras no con mucho daño, pero que a fin de cuentas se necesita el apoyo del fondo para los desastres naturales. Carla Beltrán, Meganoticias. Y en el estado de Puebla, las personas, mucha atención, todos aquellos que han fincado, como se dice, que han edificado sus viviendas o sus lugares de trabajo cerca de ríos, en las riberas o en los márgenes, están en riesgo y así lo hacen saber las autoridades. Las zonas federales son aquellos sitios protegidos por la Ley de Aguas Nacionales, en los que se prohíbe cualquier uso o explotación del lugar, a menos que éste sea concesionado por la Federación. Esta ley prohíbe los asentamientos urbanos en laderas y barrancas de los ríos y lagunas de México. Sin embargo, desde hace 20 años y debido al crecimiento desmedido de la población, muchas de estas zonas han sido invadidas. Esto es importante y se insiste en la materia, para que sea la instancia municipal quien, en su caso, desaloje a estas personas, a estas familias, las reubique. Una de las consecuencias que ejemplifica el riesgo de vivir en zonas federales, sucedió en San Martín Texmelucan, esto durante el año pasado, cuando el río Atoyac desbordó, inundando más de 100 hogares y un mercado en tres colonias, Solidaridad, La Joya y San Lucas Atoyatenco. Todas se encontraban en las laderas del río y hasta la fecha, siguen habitadas con el temor de los vecinos, de que la desgracia vuelva a suceder. Sí, porque apenas tiene ocho días que volvió a subir de nuevo, pero no al nivel que había subido hace un año. La verdad es que sí, pero pues qué vamos a hacerle, no hay de otro lado, tenemos que estar aquí. Este es el constante temor para la gente que vive en estas zonas de alto riesgo, durante la temporada de tormentas y ciclones tropicales. Con la lente de Aurelio Martínez, informó José Manuel Peralta. La Secretaría de Salud confirmó la existencia de ocho casos de cólera y una defunción en el estado de Hidalgo. La dependencia explica que el primer caso ocurrió la primera semana de septiembre. Ante esta situación, los servicios de salud en aquella entidad ponen en marcha un operativo sanitario. Entregaron cloro, plata coloidal, gel antibacterial y cal para sanitar las zonas posiblemente afectadas. También se prevé una búsqueda activa de casos y administración profiláctica de antibióticos, toma de muestras de alimentos en mercados públicos, revisión de niveles de cloración en fuentes de abastecimiento de agua y atención en las unidades médicas. El presidente Enrique Peña Nieto caminó en la plancha del Zócalo, entre las carpas instaladas para el acopio de víveres que se envían a los estados afectados por las tormentas Manuel e Ingrid. Debido a las malas condiciones climatológicas, la gira del presidente Enrique Peña Nieto a Cintacuaro, Michoacán, fue cancelada. Por lo tanto, el mandatario visitó el megacentro de acopio instalado en el Zócalo de la Ciudad de México. Lo acompañaron su esposa, Angélica Rivera, el vocero de seguridad, Eduardo Sánchez, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Allí dijo que se han canalizado más de 562 toneladas de víveres y que las labores de apoyo para los damnificados continúan. La gente que está necesitando ayuda, la gente que ha perdido parte de su vivienda o que está en los albergues que se han habilitado, están recibiendo alimentación, están recibiendo medicinas y también ropa para su debido sustento. Reconoció que este mes de septiembre es el que mayor lluvia ha tenido en su historia y advirtió que el mal tiempo persistirá. Tenemos lluvias muy intensas nuevamente en la costa del Pacífico, nuevamente en los estados de Oaxaca, de Guerrero, donde sigue lloviendo con gran intensidad. El pronóstico de tiempo es que los próximos, desde hoy, y dos o tres días hacia adelante, tendremos, seguiremos teniendo lluvias muy intensas. Agradeció a los medios por su labor. Gracias a los medios de comunicación, porque es a través de ustedes que podemos mantener a la población debidamente informada. También reconoció la solidaridad del país. Muchas gracias a todos los mexicanos que se han solidarizado con la causa de ayudar a quienes están pasando por un momento difícil. TBCN, Patricia Bello. Las pérdidas que dejaron Ingrid y Manuel en su paso por el país van a ascender a 75 mil millones de pesos, según estima el sector asegurador de nuestro país. El director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, Recaredo Arias, dijo que el sector solo pagará entre 12 mil y 15 mil millones de pesos, que representa solo el 20% del total. Destaca que Ingrid y Manuel dejaron pérdidas por 1.200 millones de dólares. Vilma, en 2005, costó 2.344 millones de dólares. Gilberto, en 1997, dejó pérdidas por 1.373 millones de pesos. Y atención, si vive usted en Querétaro, perdón, tome sus precauciones porque se prevén lluvias. Más lluvias y frío durante los próximos cuatro días. La unidad de protección civil del municipio de Querétaro pronosticó a partir de este jueves y hasta el próximo domingo lluvias de moderadas e intensas en la capital del estado. Amadeo Lugo Pérez, titular de la unidad, explicó que esto se deriva de la entrada de un aire marítimo tropical y un sistema de baja presión, a lo que se estará sumando la entrada del frente frío número 3 de la temporada. Tenemos entonces un sistema de baja presión por el Pacífico, una entrada de aire marítimo tropical por el Caribe y el tercer frente frío que está entrando por el norte del país, por Baja California. Todavía está en territorio de los Estados Unidos. Ante el pronóstico del tiempo, pidió a la población extremar precauciones y estar alerta no solo con las lluvias, sino con el frente frío que provocará a partir de la próxima semana temperaturas de 10 grados centígrados. Edith Parra, Querétaro, Visión 10 Noticias. Bueno, las lluvias que no dejan de caer en gran parte del territorio. Ayer por la tarde, registraron una fuerte tromba que afectó a los habitantes de las colonias San Pablo, Chimalpa y Las Galicias. Esto es aquí en la Ciudad de México, en la delegación Coajimalpa. La precipitación provocó el desgajamiento de un cerro, la caída de postes y cables de energía eléctrica. Seis vehículos prácticamente fueron enterrados por el lodo. Usted los está viendo en su pantalla. Una mujer resultó lesionada de un brazo y cuatro familias fueron desalojadas de sus casas. Personal de protección civil y bomberos trabajan en la zona para levantar los escombros y atender a la población afectada. Más de lluvias resulta que, pues en las últimas fechas, no solamente lo que hemos visto, sino hay estados que realmente se encuentran en una verdadera emergencia. Estamos hablando de Tamaulipas, por ejemplo, parte de Veracruz, Colima. Hay también problemas serios en Hidalgo. Estamos hablando de Nayarit, parte de Sinaloa, para qué decir Guerrero. Pero otros estados de los que no se ha hablado mucho y también tienen problemas son, por ejemplo, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y los estados de la península de Yucatán. Cambiando completamente de tema, le informo que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, pide a la oposición debatir la reforma hacendaria. Al comparecer ante el Pleno del Senado, el titular de las finanzas públicas, Luis Videgaray, dijo que el debate de impuestos siempre genera controversias, por lo que se escucharán todas las voces. Aseguró que existe la posibilidad de negociar modificaciones en la iniciativa de la reforma hacendaria y que no aumenta considerablemente la recaudación. No se ha propuesto, ni se propondrá, el que exista un IVA para la vivienda social. Y esto, esto es importante aclararlo. Es importante aclararlo. En la propuesta de reforma hacendaria no se propone grabar con IVA, ni con ningún otro impuesto a la vivienda de interés social. Sobre el tema de Pemex, fijó su postura. Estamos convencidos que México requiere una reforma energética, pero para ello México requiere también modificar el régimen fiscal de Pemex para que sea tratado como una empresa pública, genuina, no como una dependencia gubernamental más. Para TBCN, Patricia Bello. Y el día de ayer miércoles, maestros de la CENTE cumplieron su amenaza y tomaron las principales entradas a la Ciudad de México. Hoy jueves, muy temprano por la mañana, los profesores se concentraron en las casetas de la autopista México-Puebla, Chalco-Cuautla y en la México-Querétaro, donde levantaron las plumas de control vehicular para dar paso libre a los vehículos. Los inconformes también cerraron por lapsos de 15 minutos las casetas en la autopista México-Cuernavaca y México-Gualanajara. Mientras en la ciudad capital, los maestros bloquearon la avenida Paseo de la Reforma en sus dos sentidos a la altura de la Estela de Luz, luego que se les impidió el paso para hablar con el presidente Peña Nieto en Los Pinos. Y la siguiente nota tiene que ver precisamente con nuestra pregunta de esta noche, y es que ya dio comienzo el censo. Va a haber un gran censo para que usted no le tome por sorpresa. Resulta que Educación Pública y el INEGI van a ser un censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica, educación especial también. La SEP va a llevar a cabo toda esta gran cruzada para obtener un sistema de información nuevo y gestión educativa, así como la ubicación geográfica de todas las escuelas, el estado de la infraestructura aislada, que seguramente en muchos casos están hechas pedazos las escuelas, el equipamiento inmobiliario escolar. Van a visitarse 270.611 centros de trabajo para conocer cuántos alumnos, cuántos profesores y directivos hay en preescolar, primaria y secundaria. Van a hacer este censo en escuelas no solamente oficiales, sino también escuelas privadas. De esta manera se busca dar continuidad a la reforma educativa que recientemente entró en vigor. Los resultados preliminares se van a entregar a la SEP el 16 de diciembre de este año y los informes definitivos el primer trimestre del 2014. A continuación le comparto a usted este video que ha tenido bastante éxito a través de las redes. Se trata de una campaña de UNICEF en contra del maltrato infantil. Véalo usted. ¡Gracias! 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 Hay niños que juegan a ser invisibles, no a los gritos, insultos y golpes. Con violencia no se aprende. Ponte en su lugar. UNICEF por los derechos de los niños. ¿Qué le parece el miedo de este pequeñito que se inventa un disfraz de mueble para cuando aparece su papá pasar inadvertido? Es una campaña de la UNICEF. Pero vámonos ahora a la pregunta de esta noche precisamente y tiene que ver con este censo que anuncia la Secretaría de Cohesión Pública y es ¿Cree usted que la CENTE permita la realización del censo que pretenden hacer CEP e INEGI para conocer el número de maestros y la situación de las escuelas en el país? Dice el señor Martínez. No lo creo. Por decreto, esos gandallas se oponen a todo. ¡Saludos! Gracias, Víctor. Dice, sinceramente dudo que se haga un censo bien hecho. Lo que sí me huele mal es que uno se imagina que las escuelas dañadas son como las que conocemos y seguramente habrá muchachos que solamente tienen techos de lámina y suelo de tierra. Eh, la señora Martínez o Anziger, para nada. Si con la reforma educativa se pusieron como locos, ahora con el censo, bueno, van a tomar la Ciudad de México para siempre. No, no le haga. Dios nos ampare de estos maestretes en gendros del sistema político mexicano. Los verdaderos maestros están en las aulas. Paloma, pues en algunos estados no creo. Manuel, por una lana, sí lo creo. José Pedro López, no lo creo. Pero, pues, veremos, Luz Aldívar, pongamos en términos deportivos la cuestión. Si fuera lucha libre serían rudos contratécnicos. José Mir, ¿qué se hace en PIP? El gobierno tiene esos datos que no conozcan las formas inhumanas de las escuelas. Es hacerse PIP. Los invito a los del Inegi y al mayor Chuaifet a visitar la primaria que se ubica en la colonia Tagolaba, en Tehuantepec, Oaxaca. Ahí, por ahí hay que empezar. Pues yo creo que no, José Mir, yo creo que se desconoce. De hecho, una de las grandes discusiones en la administración federal pasada es que la CEP no sabe cuántos maestros hay. No sabe a cuántos maestros se les paga y menos con el proceso de descentralización que hubo. Pues ahí salieron con que ni saben cuántos son y dónde están y quiénes están comisionados, quiénes están en la grilla siendo pagados, cuántos aviadores. Yo creo que no saben, José Mir, no está de más este esfuerzo federal. Karen, no les conviene, claro que no lo van a permitir, se refiere a la gente de la CENTE con respecto a este censo. Muchas gracias también a Bruno. Ah, estas son, sobre otra pregunta que hacíamos respecto al complot que dice López Obrador, se ha orquestado en su contra con este centro de acopio en el Zócalo. Muchas gracias por sus respuestas. Vámonos con estas imágenes. Se trata de un verdadero acto de amor por los animales. Este pequeño gato que usted ve en la pantalla se encontraba entre los restos de esa casa incendiada. Los bomberos llegaron y lo salvaron de una muerte segura. Le aplicaron una máscara de oxígeno, le dieron un poco de agua, un abrazo fraterno y así, así salvaron su vida. Vea usted las imágenes impactantes de cómo salvaron a este menino. Esto es en Estados Unidos. Ahí lo tiene ya, respirando y también maullando. Vámonos a una breve pausa. Al regresar asesinan a cuatro jóvenes en un bar de Nuevo León. Y además sigue el debate por cobrar impuesto especial a los refrescos. No se vayan. Regresamos a territorio en esta noche de jueves y como todos los jueves nos vamos hasta Teocaltiche, donde está Cidronio Melgarejo. El día de hoy el tema es, por supuesto, las lluvias y las inundaciones que se han abatido sobre la república. ¡Compadre Pitazio! ¿Y eso? ¿Qué? ¿No parece un paraguas? Pero si las lluvias ya están pasando. O las lluvias fue que sí, pero faltan las tormentas. ¿Qué no escucha los truenos? Pues el servicio meteorológico no ha dicho nada. Y el servicio meteorológico, ¿qué sabe de política? Señores, se escuchan truenos que son muy claras señales. De que habrá en el PRD movidas estructurales para limpiar al partido de tribus y de rivales. Pues la reaparición del ingeniero Cárdenas en el PRD se da como un hecho positivo. O depende para quién. Los pronósticos son de que el ingeniero viene con la intención de unir las izquierdas. O solo que sean las izquierdas de Curro Olivera, del Toro Valenzuela y de Julio César Chávez. Porque las izquierdas del PRD nomás se reúnen para pelear. ¿Quiere unirlas en torno a un solo objetivo? Pues si el objetivo es lograr su cuarta candidatura, el objetivo no tiene objeto. ¿Se lo van a objetar? El objetivo es evitar que privaticen el petróleo. ¿Y cómo lo piensa lograr? Pues uniendo las fuerzas de las izquierdas. Piensa sentar juntos a los chuchos, a Andrés Manuel, a Marcelo Ebrard, a Miguel Ángel Mancera y a René Bejarano. Y que no corra sangre. ¡Oh, no veo cómo! La izquierda en este país, tiene imagen muy maltrecha. Pierde toda identidad cuando la codicia acecha, llevando agua a su molino. Es igual que la derecha. ¡Pues seré el sereno! Pero dicen que el ingeniero viene al PRD a barrer la casa. ¡Pues irá a agarrar de escoba a Chucho Zambrano! ¿Y por qué Chucho Zambrano de escoba? ¡Pues porque a Chucho Ortega todos lo tratan como trapeador! Si me toca morir en las vidas... Aparte de contar con cámaras de videovigilancia en toda la Ciudad de México, ahora la Secretaría de Seguridad Pública, Capitalina, también recorre el ciberespacio para detectar los diferentes delitos que se realizan en esta tecnología. Sus operaciones iniciaron el pasado mes de abril. Es la primera policía capitalina especializada en delitos que se cometen en el ciberespacio. La Policía de Ciberdelincuencia Preventiva de esta Secretaría ha tenido 764 reportes relacionados con incidentes en la red. La Policía Cibernética Capitalina constantemente se capacita a través de otras corporaciones especializadas. La experiencia que tiene la Policía Nacional de España, ustedes han dado cuenta de redes completas que han logrado desarticular en materia de pornografía infantil, de pederastia y de evitar fraudes por la red. Entonces, su experiencia que nos han compartido seguramente va a redituar. Los fraudes son los delitos más frecuentes en la red. En ciertos de los casos que hemos llevado más han sido lo que son de fraude. En ventas lo que son por internet, que la gente han llegado a las denuncias en las cuales dicen que hacen su compra y no les llega lo que es el producto. La Ciberpolicía Capitalina también vigila redes sociales. Llega a suceder que también en cuestiones ya de pedofiles se llega a tomar fotos de niños que tienen su face, de otras personas que sabes que mi foto la voy a utilizar para no sepa molestarte. Es lo que llega a no ser para extorsionarte incluso. Actualmente, esta área de la vigilancia cibernética de la policía cuenta con 30 elementos que revisan la red las 24 horas y los 365 días del año. Lenin Gudiño, TBC Noticias. En Nuevo León, hombres armados entraron a un bar en el municipio de Santa Catarina y atacaron a los clientes dejando un saldo de cuatro muertos y dos heridos. Las víctimas eran jóvenes de entre 17 y 20 años de edad, habitantes de ese municipio, quienes fueron señalados como Elvis, Samuel, Arón y Oscar. Al parecer los hechos podrían estar relacionados con la venta de drogas al menudeo y por el control de la plaza en ese sector. Un ataque a balazos perpetrado por tres sujetos en un bar de Santa Catarina dejó como resultado a cuatro jóvenes muertos y dos más con heridas graves durante los primeros minutos del jueves. Un policía municipal que se dirigía al auxilio sufrió lesiones leves luego de chocar su unidad contra un auto particular cerca del lugar del atentado. El incidente violento fue reportado alrededor de la una de la mañana en el bar Chattos Grill que se localiza en la avenida Movimiento Obrero, casi esquina con la calle Roma, en la colonia Jardines de la Fama. Dentro del inmueble quedaron dos cuerpos, mientras que los otros fueron encontrados en la calle. Uno quedó entre los autos estacionados, otro más a la mitad de la avenida junto a la reja de acceso a la colonia privada Valle de la Sierra. Las primeras investigaciones fueron manejadas con hermetismo. Tres de las víctimas mortales fueron identificadas solo como el Samu, Aarón y Oscar, alias el Loco, todos ellos entre 17 y 20 años de edad. Ellos habitaban respectivamente en las colonias Fomeray 29, López Mateos e Infonavit Cuauhtémoc. Por su parte, uno de los heridos trascendió, se llama Alan Maldonado Castañeda, de 20 años, y quien fue internado con seis balazos en un hospital de la localidad. Al momento de la tragedia había más de 30 personas, entre hombres y mujeres, dentro del local, además del encargado y dos cantineros, quienes se retiraron tras el incidente. Telediario. Vámonos ahora con el caso Heaven, que hoy precisamente, hoy 26, se está cumpliendo cuatro meses. Si usted recuerda, fue un domingo, 26 de mayo, cuando todo esto sucedió, y cada día hay más detenidos. Ahora las autoridades presentaron al número 19 de ellos, y lamentablemente, varios policías están declarando en torno al tema. Venganza. Es el móvil de los hechos que originó el secuestro y asesinato de 13 personas que se encontraban en el Bar Heaven el pasado 26 de mayo. Justo hace cuatro meses, confirma la Procuraduría de Justicia Capitalina. Además, se capturó al décimo noveno implicado. Aseguró a Joel Eduardo Galicia Espíndola, en calles del perímetro de la delegación Cuauhtémoc, quien aceptó su participación directa en los hechos ocurridos el 26 de mayo pasado. Refirió que la finalidad fue vengar el homicidio de uno de sus cómplices, ocurrido dos días antes, en calles de la Colonia Condesa. En su declaración ministerial, Galicia Espíndola asegura haber recibido órdenes por lo que acudió al Bar Heaven, ya que en el interior estaban algunos de los sujetos relacionados con el homicidio de Ángel Horacio Vite, ejecutado afuera del Bar Black dos días antes, el 24 de mayo. La pugna entre bandas antagónicas motivó la comisión del ilícito, toda vez que se trata de sujetos dedicados al narcomenudeo, quienes buscaban mantener la hegemonía en la venta de droga realizada bajo esta modalidad. Con la detención de Joel Eduardo Galicia, suman 19 implicados, cuatro de ellos son policías. Insisten, no hay delincuencia organizada. Se trata de estas bandas, que no hay crimen organizado, que en este momento se habían puesto de acuerdo, todo deriva, y lo hemos mencionado, lo he insistido. Se cumplen 123 días de la impunidad y aún no dan con el autor intelectual de Levantón. Es parte de la investigación, es lo que comentaba en este momento, no podemos dar muchos detalles porque, insisto, los mismos nos llevan a continuar con la investigación y, por supuesto, a la detención de más cuadras responsables. Lenin Gudiño, TBC Noticias. Bueno, pues mucho ojo con este otro tema, porque también podría convertirse en un dolor de cabeza para las autoridades de la Procuraduría y también de Seguridad Pública, porque en estos momentos se están declarando seis policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de esta capital, que en calidad de testigos dan su testimonio en torno a los hechos ocurridos sobre el levantamiento de un ciudadano de origen colombiano. Algo que alguien grabó, lo subió a las redes, y la pregunta es, ¿cómo es que una persona puede ser subida, que va a ser sometida por un grupo, llevada en una camioneta, y nadie, ni las cámaras de vigilancia, pueden dar testimonio de ello? Veamos esto. Continúan las investigaciones de lo ocurrido acerca de un video difundido en las redes sociales, subido el pasado 20 de septiembre, donde un comando levanta a un ciudadano de origen colombiano en la colonia Narvarte de la ciudad capital. Es que en este momento se encuentran declarando como testigos seis elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en relación a los hechos, gente del sector que tiene que ver con este tema. La policía capitalina colabora con la investigación. Recabamos los vehículos, el personal del operativo monitor hizo un seguimiento en más de 30 a 40 cámaras de la ciudad, en donde logró verificar las trayectorias que tuvieron tanto la camioneta que se percibe en el video, como las motocicletas. Para mantener un control de personal policíaco, se planea utilizar sistema de localización GPS. Vamos a tomar medidas en el tema de los cascos y la identificación de los vehículos para poder tener mayores posibilidades. Según fuentes oficiales, la camioneta como los motociclistas tomaron rumbo hacia la carretera Toluca. Lenin Gudiño, TBC Noticias. La Fiscalía de Jalisco consignó a 11 ex policías del municipio de Zapopan por estar involucrados con el crimen organizado y algunos en casos de homicidios. La Fiscalía del Estado consignó a 11 ex policías Zapopanos, junto con dos personas más por los delitos de cohecho y homicidio. Se trata del ex policía José Jorge Robles Salazar, de 35 años, y un civil, Leopoldo Filomeno González Torres, de 23. Ellos capturados el pasado 25 de julio, la detención se dio después de que días antes se capturó a César Octavio García Reynoso, de 23 años a borde de un auto robado, y admitió pertenecer a una célula directiva. Junto con el ex policía y el otro detenido, Robles Salazar y González Torres, están involucrados en el homicidio de una persona. El pasado 27 de mayo, después de su detención, dijeron que varios policías de Zapopan también estaban involucrados, y se comenzó la investigación. Fue el pasado 25 de julio, cuando fueron arraigados dichos policías, se trata de Alonso Velázquez, de 31 años, Alfredo Valdivia, de 41, Humberto Haro, El Viro, de 38, Sergio Esqueda Robles, de 47 años, Víctor Manuel, de 36, Óscar Ramírez Sandoval, de 28, Sergio Ismael, o Israel Plasencia Apolinar, de 33 años, Wende Lisset Ramírez, de 29, Angélica Ibarra Lizárraga, de 39, Enrique Ramírez del Valle, de 50 años, y Francisco Javier Carrillo Mendoza, de 31. Los detenidos ya fueron consignados al juez sexto de lo criminal, Diego García. Central Noticias. La Policía Federal, allá en el estado de Baja California, ha desmentido que sus elementos, o parte de sus elementos, se dediquen a escoltar o a participar en el crimen organizado. La Policía Federal no escolta delincuentes, respondió Antonio Gutiérrez Lugo, comisario de la Corporación en Baja California, al ser cuestionado sobre la participación de dos agentes federales, en el trasiego de dos toneladas de marihuana, en un camión de pasajeros en Tijuana. Si hubiera sido cierto que algún compañero hubiera llevado a cabo esas conductas ilícitas, realmente, ténganlo por seguro, yo mismo lo pongo a disposición. No estamos simulando, no tenemos nada, nada, se los digo, nada de que avergonzarnos, al contrario. Y en Oaxaca, fue sepultado de Siderio Rosado Zárate, el copiloto del helicóptero de la Policía Federal, que cayó en el estado de Guerrero, al estar prestando auxilio a damnificados del huracán Manuel. La tarde de ayer llegaron los restos del subinspector y copiloto de Siderio Rosado Zárate a la base aérea militar número 2 de Ciudad Istepec. Alrededor de las 5 de la tarde, sus familiares y amigos lo guiaron en su último recorrido hasta su vivienda ubicada en ese municipio. Desgraciadamente no esperábamos esto, es un dolor que me quedo sin palabras decir de mi hermano, ya que era el mayor de nosotros, era la cabeza principal de toda nuestra familia. Y pues es un dolor muy grande para mi madre, yo sé que es parte de su trabajo de él, pero la verdad me quedo sin palabras decir más que, la verdad, estaba haciendo su trabajo, el cual siento muy orgullosa, pero también al mismo tiempo es un dolor que nadie me va a poder regresar, el dolor que tengo yo y mi familia, sobre todo mi madre. Con una misa de cuerpo presente que se ofició esta mañana, fue sepultado en su natal Ciudad Istepec. Mega Noticias con Ibaigurria. Vamos ahora hasta Guanajuato, vámonos al centro Fox, en donde están reunidos en el tercer foro económico, varios expresidentes de Latinoamérica, incluido Vicente Fox, por supuesto. El rancho San Cristóbal, ubicado en San Francisco del Rincón Guanajuato, se encuentra resguardado por fuertes dispositivos de seguridad, y es que aquí están reunidos expresidentes de América Latina y cerca de 400 importantes empresarios. Se celebra el tercer foro de negocio, World Business Forum, que encabeza la Asociación de Industriales Latinoamericanos. Encuentro donde comparten las experiencias que han aplicado en sus países, para fortalecer el desarrollo competitivo de la industria regional. Buscan también promover el concepto de cohesión social, como el conjunto de factor que contribuyen a establecer sociedades prósperas, participativas, inclusivas y democráticas. Su anfitrión, el expresidente de México, Vicente Fox Quesada. Este salón, este auditorio, este centro Fox, se ha llenado de sabiduría, se ha llenado de un debate que tiene que ver con el futuro, se ha llenado de ideas, que seguramente nos van a llevar a la felicidad a que aspira cada ciudadano latinoamericano. Están presentes Alejandro Toledo, de Perú, Eduardo Frei, expresidente de Chile, Álvaro Uribe, de Colombia, de Ecuador, Gustavo Novoa, de Bolivia, Carlos de Mesa, de Guatemala, Marco Vinicio Cerezo, Alfredo Palacio, también de Ecuador, Rafael Leonardo Callejas, de Honduras, así como Jaime Pazamora, expresidente de Bolivia. Los trabajos iniciaron esta mañana, con un coloquio donde se abordaron temas polémicos para México, como lo es la legalización de la marihuana. Se dijo que el Distrito Federal debe ser punta de lanza para ello. También se habló de la necesidad de la eliminación de los sindicatos magisteriales, porque no permiten el desarrollo de los países. Y por último, la disminución de los legisladores en el Congreso de la Unión. De llevar la educación primero, y antes que nada, como oportunidad igual para todo mundo. Segundo, hacer de la educación un proceso de calidad y de excelencia. Y tercero, vincular la educación con los procesos productivos, porque al final es ahí donde se da la fórmula mágica. Los primeros foros del World Business Forum se llevaron a cabo en Guayaquil en el año 2010 y en Panamá en el 2012. Esta noche, los líderes empresariales y expresidentes de países de América Latina se encuentran en una cena de gala donde celebran el aniversario número 50 de la Asociación de Industriales Latinoamericanos. La cena es organizada por la Concamín y el Centro Fox y en ella participa el secretario de Economía y de Alfonso Guajardo Villarreal. Para TBCN, desde San Cristóbal del Rincón, Guanajuato, Pablo Calderón, Elías Carlos y Mari Carmen Wister. El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, aseguró que sí ve bien, y él, bueno, más bien considera que es una decisión final del Poder Legislativo determinar si se graban o no los refrescos. Dice, yo lo veo con mucha determinación el avance de este impuesto, pero el funcionario comentó además que hay muchos actores de muchos partidos políticos quienes quieren hacer algo decisivo en materia de obesidad y creen que esta es la vía para hacerlo. Dice que días atrás se entrevistó con los empresarios del sector y ellos creen que el impuesto afectará su capacidad de ventas y que por lo tanto, pues no les conviene como industria. Sin embargo, agrega que este tipo de impuestos se tienen que ver con una visión más amplia y con la afectación social que ello tiene. En más del tema, la aplicación del IVA a bebidas endulzadas ya tuvo repercusión en el sector empresarial. En Jalisco, por ejemplo, los empresarios opinan que imponer este impuesto no es la solución para disminuir el problema de obesidad. El incremento en el IVA a bebidas azucaradas y refrescos no solucionará el problema de la obesidad, afirma la Cámara de la Industria Alimenticia en Jalisco. Al sentenciar, el peso del combate no debe caer solo en este sector. La obesidad es un tema que debe de estar atendido desde nuestro punto de vista, principalmente por la Secretaría de Salud y por la Secretaría de Educación, no necesariamente por la Secretaría de Hacienda. Al calificarla como una medida poco adecuada, advierte que estos productos se han convertido en indispensables en el consumo diario al ser una fuente de carbohidratos. Yo he preguntado, me he tomado la libertad de preguntarle a cuánta gente me acuerdo de preguntarle si con este nuevo impuesto van a dejar de consumir refrescos y todo el mundo me dice que no. El incremento en el IVA en las bebidas azucaradas implicaría el aumento directo de un peso en bebidas de un litro, de 50 centavos en las de medio litro y de 25 centavos en las presentaciones de 250 miligramos. Gabriela González, Central Noticias. En este jueves el dólar, la moneda de los Estados Unidos, cerró aquí en nuestro país en 13 pesos con 32 centavos. Lamentablemente la bolsa mexicana lo hace también con pérdida. Vamos con los detalles de la información económico-financiera. La bolsa mexicana de valores regresó al terreno negativo al cerrar con una pérdida de 0.95%. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en 41 mil 327.58 unidades. En el mercado cambiario, el dólar se vendió en 13 pesos con 32 centavos y se compró en 12 con 56. El euro se vendió en 17 pesos con 97 centavos y se compró en 16 con 94. El barril de la mezcla mexicana de petróleo se vendió en 98 dólares con 29 centavos. La semana pasada le presentamos el caso de una hermosa, porque en realidad está hermosa esta tigresa de apenas dos años de edad, pero que ya pesa 200 kilos y representa un peligro latente por su naturaleza salvaje. Comentábamos que iba a ser llevada al estado de Sonora, finalmente se ha quedado en el Museo del Desierto en Coahuila, pero no puede estar ahí por mucho tiempo. ¿Sabe usted por qué? Pues porque no forma parte de la biodiversidad de esta zona. Veamos la nota. El lunes por la tarde llegó al Museo del Desierto Débora, la tigresa, quien fue depositada en este lugar con una acta administrativa por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. La alojamos ahorita en un área nueva del museo, es un área que iniciamos la construcción este año y precisamente la hicimos para eso, es un área de espacios temporales para poder estar recibiendo fauna de decomisos, incautaciones, animales abandonados. Cabe mencionar que todos los animales tienen que llegar canalizados de la autoridad correspondiente, que en este caso es la Profepa. Débora nos la trajeron el lunes, el lunes en la tarde llegó. Está muy bien, está nerviosa, todo es nuevo para ella, son olores nuevos, es un lugar nuevo, pero bueno, ya comió y se ven aparentemente buenas condiciones el animal. La tigresa no puede permanecer en el Museo del Desierto de manera permanente, porque no se cuenta con un exhibidor adecuado para ella, además de que no forma parte del catálogo de especies del museo. Informo para RCG, Diana Martínez. Le informe a usted que allá en Inglaterra están buscando una ciudadana británica como parte de este engranaje terrorista de aquellos que actuaron en Nairobi, en este centro comercial elegante de la capital keniana y lograron poner en jaque a las autoridades y se cuentan ahí varias víctimas fatales. Se están buscando a una mujer de origen británico como parte de este engranaje. Le reitero, y por otro lado, pues quién sabe por qué, pero los Bush, los esposos, el expresidente George Bush, padre, y su esposa Bárbara fueron testigos de un enlace matrimonial. En su país, en los Estados Unidos, se trata de un enlace entre personas del mismo sexo. La información internacional aquí para usted. La Interpol busca una ciudadana británica como parte de la investigación para esclarecer el ataque contra el centro comercial de Nairobi. Las autoridades creen que Samantha Ludwig, conocida como la Viuda Blanca, formó parte del comando que preparó el asalto del Westgate. Tiene 29 años y fue esposa de Germaine Lindsay, uno de los terroristas involucrados con los atentados al Metro de Londres el 7 de julio de 2005. 24 personas murieron en Jartum durante el tercer día de manifestaciones contra los recortes a los subsidios en los combustibles. Autoridades sanitarias aseguran que tanto las víctimas mortales como los heridos presentan impactos de bala. En los enfrentamientos también resultaron quemadas algunas estaciones de servicio de gasolina, así como el edificio de una universidad. El terremoto de 7.7 grados que sacudió la provincia de Baluchistán el pasado martes ya ha causado al menos 356 muertos y más de 500 heridos. Autoridades explican que 312 personas murieron en el distrito de Aguarán y el resto en Quech. El sismo afectó a más de 300.000 personas en seis distritos y formó una nueva isla frente a la costa de Guadar, de la que se están haciendo públicas más imágenes como esta. Miles de personas celebraron los 30 años de la aparición de la Virgen María del Rosario de San Nicolás con una procesión y una misa a las que asistieron fieles de Argentina y países limítrofes. El 25 de septiembre de 1983 la vidente Gladys Quiroga de Mota aseguró haber visto y escuchado por primera vez a la Virgen María quien según Mota la visitó en varias oportunidades hasta 1990. El expresidente estadounidense George H. W. Bush y su esposa Bárbara fueron testigos oficiales de un matrimonio entre dos mujeres en Maine, uno de los tres estados que permiten el matrimonio entre homosexuales. La ceremonia privada tuvo lugar en Kennevon entre Bonnie Clemente y Helen Torgalsen. Una compañía británica está formando un invernadero con plantas de tomtato la cual produce tomates y papas a la vez. Esta nueva planta es resultado de injertos realizados por el hombre. La idea es conseguir con el tiempo una producción masiva tanto de tomates como de papas porque, por ejemplo, cada planta puede producir hasta 500 tomates. TBCN Ana Luisa Ruiz ¿Qué le pareció el tomteiro? Esta planta que da tomates arriba y allá en sus raíces papas. En fin, ya que estamos en lo internacional, buzos de protección civil de Italia que examinan lo que quedó del Costa Concordia de aquel crucero se acuerda usted encallado frente a la isla de Giglio encontraron lo que podrían ser restos humanos de las dos personas que continuaban desaparecidas desde el naufragio. El jefe de la dependencia Franco Gabrielli dice que este hallazgo es prácticamente un milagro sin embargo aún falta la prueba de ADN El Costa Concordia se hundió el 13 de enero de 2012 tras chocar contra las rocas de la costa de Italia prácticamente ahí frente a Giglio y 30 personas murieron en ese evento. Vámonos con la agenda de Conaculta para este fin de semana que ya se acerca entre otras cosas hay cine pero también una interesante exposición y teatro. ¿Qué hace usted aquí? Intentando comprar una máquina de escribir. ¿En Bergen? ¿Qué hace usted en Bergen? Estoy de paseo ¿Por qué crees? ¿De paseo en Bergen? ¿Hay algo malo con ella? ¿No sirve? Ah, y viene por los fiordos. ¿Por los qué? Los fiordos ¿Viene a visitar los fiordos? Claro estaba en México y dije voy a cruzar el mundo para visitar los fiordos. Porque también las calles son de nosotras sorpréndete con los grafitis de 10 mujeres que con su creatividad transforman una pared en obra de arte. Colores y formas que muestran mundos e interpretaciones paralelas de una realidad etiquetada. Un espacio de arte urbano donde diseño e ilustración dialogan entre sí para presentarnos nuevas formas de expresión. Muy pronto un buque fantasma anclará en nuestro territorio y la leyenda adquirirá un colorido distintivo y extraño que sólo la aventura por mar vivida por Richard Wagner pudo haberle dado. La ópera de Bellas Artes te invita a disfrutar del bel canto con El Holandés Errante ópera romántica en tres actos. Espérala. Vuelve al escenario con sus músicos partituras e instrumentos. Esta es la tercera la tercera temporada de conciertos de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Y viene con todo para ofrecerte un atractivo recorrido musical con un programa en donde los compositores universales se darán cita. Como ya es costumbre se acompañará de reconocidos solistas y estará dirigida por directores invitados. Jueves 20 horas Palacio de Bellas Artes Domingos 12 horas Conservatorio Nacional de Música Vámonos ahora con el homenaje de esta noche que tiene que ver con Blanca Estelapa con esta rutilante estrella que fue famosa en las películas de Pedro Infante pero que muy jovencita a los 23 años imagínense a los 23 años apenas murió una fecha como hoy pero de 1949 Hoy está cumpliendo 64 años de haber desaparecido lamentablemente también en un accidente de aviación Recuerdo para ello Buenas noches Nos vemos mañana aquí en territorio a las 9 de la noche Pase la vida que se prenda en el calor de nuestro gran amor de nuestro gran amor y amor Yo quiero ser un solo ser un ser contigo No te quiero ver en el querer para soñar No te quiero ver 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 No te quiero ver